Cordial saludo, quiero darte la bienvenida a este tutorial de la plataforma BIMOVIL Vamos a hacer el pago de una factura de Enel Codensa Ya está habilitado este producto aquí en la plataforma Ingresamos a multiproducto, otros productos Vamos a encontrar aquí todos los iconos que están disponibles en este momento Y entre ellos está Enel Codensa y Acueducto de Bogotá Si no los tienes activados en tu plataforma Puedes ingresar a nuestro chat de soporte Allí nos proporcionas tu ID de usuario o tu nombre de usuario Y entonces nosotros procedemos a hacer la activación Recuerda que si tienes todos estos productos activados Más opciones vas a tener de ofrecer servicios a tus clientes Y más ganancias va a haber para tu negocio Vamos a hacer el pago de esta factura Mediante este nuevo servicio, este nuevo icono que se ha habilitado Antes se hacía por grupo a recaudos Pero para las personas que no tienen habilitado este corresponsal de aval O no tienen habilitado el otro pago de facturas tradicional Que es este de aquí de arriba Pues lo puede hacer a través de Enel Codensa Entonces clickeamos aquí Y nos va a pedir lo siguiente Referencia de pago o código de barras Cuando nosotros escribimos aquí esa referencia Pues nos va a aparecer el valor automáticamente Luego colocamos el celular de nuestro cliente Y el correo electrónico donde llegará mensaje de texto Y el comprobante del pago de la factura Recuerda que esta factura deben pagarse con anticipación a la fecha de vencimiento Si hay una factura que ya está a un día vencerse O está ya vencida No se puede pagar porque después eso va a ocasionar Que la empresa le cobre dos veces al cliente Y pues esto va a causar retrasos Y va a causar inconvenientes Tanto para el punto de venta Como para el usuario final Esta factura Aún tiene plazo hasta el 2 de noviembre Este es el valor a pagar 16.270 Entonces aquí en la parte de arriba Dice factura express Y dice cliente número Este número de cliente Es el que vamos a colocar aquí en la plataforma Si lo escribimos sin este último dígito de verificación Nos va a aparecer lo siguiente Factura no existe Vamos a colocarle el 4 sin la raya Y luego pinchamos en enter o en tabular Nos tiene que salir el valor Que corresponde a la factura En este caso 16.270 pesos Si no aparece el valor acá Si no coincide con el de la factura Aparece un valor diferente Lo mejor es que no la pagues Ya que el sistema toma valores exactos Aquí colocamos el número de celular Y el correo de nuestro cliente Donde queremos que llegue ese comprobante Del pago A continuación pinchamos donde dice pagar Dice confirma envío la transacción Convenio energía codensa Este es el número de la referencia de pago Este es el valor a pagar Recuerda que coincidir Confirmar el valor con el cliente Comprar desde mi ahorro O desde mi caja Vamos a monetizar las utilidades que tenemos aquí Entonces compramos desde mi ahorro Si dejamos así Entonces va a extraer el saldo De mi caja Y la ganancia va a pasar a la bolsa de mi ahorro Como vamos a monetizar ganancia Entonces el saldo lo vas a traer de aquí No pases el saldo a recargas Porque si lo llegas a pasar Pues no vas a poder vender los multiproductos de la plataforma Este saldo de recargas es solamente para recargas Y que de hecho tiene un porcentaje más bajo Damos clic en aceptar A continuación nos va a decir Transacción exitosa o rechazada Aquí nos va a aparecer la opción para imprimir el ticket Nos descarga un recibo en PDF Ese es el que le vamos a entregar a nuestro cliente Y nuevamente vamos aquí a multiproductos Otros productos En la parte de abajo en últimas transacciones Va a aparecer el servicio que acabamos de pagar Y nos dice estado exitoso Aquí podemos descargar el recibo El saldo ha sido evitado desde esta bolsa Si estás interesado o interesada En vender recargas y multiproductos de la plataforma Bimovil Puedes ingresar o pasar tu celular por el código QR Que está apareciendo aquí en la parte inferior derecha También puedes ingresar a la descripción del video Allí te voy a dejar un enlace Que te llevará a una página donde hay un formulario Y hay varios videos donde se explica Cómo utilizar la plataforma Bimovil Cómo pagar y vender estos multiproductos virtuales También te invito a que conozcas nuestro portafolio de productos En la descripción del video te dejaré el link En este portafolio de productos Vas a encontrar cuentas de streaming Para vender en tu negocio Giros a Venezuela Y también plataforma Mi Pago Que es otra opción Donde puedes pagar facturas Puedes vender otros productos Aquí en la parte de abajo Están todas las comisiones de los servicios que ofrecemos Y hay mucha más información Preguntas frecuentes, etc Entonces en la descripción del video te dejaré el link Y si tienes alguna duda y deseas contactarnos A través de nuestro chat de soporte Ingresa en la página web www.yorecargo.com.co Vienes aquí en la parte de abajo Se te va a desplegar este chat Y allí puedes con mucho gusto aclarar cualquier inquietud De las plataformas que están aquí De las cuales somos distribuidores Gracias por elegirnos como tu proveedor de confianza